Relajaron las medidas de seguridad en el país. En realidad, dicen que el grupo económico envió al grupo médico a la ortopeda después de romper varios brazos y alzarse con la victoria que no fue en su totalidad, pero que ya empezó a dejar escenas como esta. Comportamiento como el que vemos, desorden y lujuria insensata, porque está la buena, ¿saben? Nos han llevado a que el Secretario de Salud informara preocupado, que pasamos del nivel amarillo al naranja en la emergencia. Es decir, estamos ahí, pegaditos al rojo y que posiblemente estemos a la puerta de un nuevo cierre, con todas las consecuencias que esto tenga. Si seguimos viendo estos números, podríamos ir hasta el nivel crítico, que sería un conflicto y boca, cierre el portal. Lo dicho por el Secretario de Salud agitó de inmediato al sector hotelero y de servicios al turismo. Y saben, yo no tengo ningún dedo amarrado con ese sector y solo creo en la ciencia, pero entiendo que esta gente tiene razón cuando dicen que no pueden pagar justos por pecadores. El camino fácil es cerrar, lo difícil es saber por dónde nos estamos contaminando y allí combatir. Una de las teorías para no implantar el cierre total es que se debe apretar y soltar. El asunto es que uno debe saber dónde apretar y dónde soltar y para eso se deben hacer pruebas y cumplimiento. ¿La infección nos centra por los hoteles y el turismo organizado o nos centra por el desorden de los B&B, el desorden familiar y el comunitario? Ojo, que estamos a punto de que algunos que cierren ya no abrirán más. Parte de la orden ahora es que tienen que dar unas multas. O sea, aquí el problema mayor es la falta de cumplimiento. Este miércoles 23 de septiembre se conmemoraron tres efemérides de gran importancia. En 1868 se produjo el Grito del Ares, cuyo objetivo era conseguir la independencia de Puerto Rico del yugo español. En 1973, a 12 días del golpe de estado de Pinochet en Chile, Pablo Neruda cae al hospital y se ha dicho que allí, además de estar en muy malas condiciones físicas, lo habrían envenenado. Falleció el 23 de septiembre de 1973. Y en el 2005 en Hormigueros, el FBI con un ejército con apoyo desde Washington y todas las oficinas del gobierno de Puerto Rico asesinan a Filiberto Ojeda Ríos, al que dejan morir desangrado. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que unos invasores interrumpan la tranquilidad de nuestro hogar, se metan en nuestros hogares y verdaderamente nos ataquen de la forma que pretendían atacarnos? Yo no tenía la intención de permitirles eso. No porque pudiera ser o no el hombre más valiente de la tierra, es una cuestión de dignidad y de honor. Esta semana el presidente Trump, como un gran logro, confirmó que FEMA otorgará casi 13 mil millones de dólares para ayudar a reconstruir el sistema de red eléctrica de Puerto Rico y estimular la recuperación del sistema educativo. En ese anuncio que llega con tres años de retraso, Trump, el jodón, hasta se atrevió a decir lo que ha dicho ya en otras ocasiones. Hemos hecho más para Puerto Rico que a cualquier persona, y esto es un ejemplo de eso, pero hemos hecho más para Puerto Rico, por lo tanto, que a cualquier persona. Por cáncer de páncreas murió la juez del Tribunal Superior de los Estados Unidos de mayor edad, una juez que establecía un balance a la corriente conservadora del Tribunal Supremo. Esta fue la reacción de Donald Trump cuando se enteró. Lo paradójico de este caso es que Trump elegirá una persona de pensamiento precisamente opuesto al de RBG, malogrando de esa manera su memoria que fue recordada y despedida como si hubiese sido una estrella de rock. Sus ejecutorias inclusivas en el Supremo de Estados Unidos le ganaron el respeto de la gente al punto que estos íconos de la reivindicación de los negros la homenajearon de este modo. A propósito de la desaparición de la jovencita Rosimar Rodríguez desde frente a la residencia donde vive en Sabanaseca, Toa Baja, el pasado 17 de septiembre nos hemos enterado que en lo que va del año, 18 mujeres entre adultas y menores permanecen desaparecidas en Puerto Rico. Ella se la llevaron a un secuestro, la montaron a la fuerza, su prima, su prima lo que escuchó cuando está afuera, que ella está esperándola afuera, ahí mismo viene el carro, y se para así bien duro, abre la puerta y ella como que se enfriza, entonces ella no conocía a la persona porque no era la joven, a lo mejor no se puede decir que ella estaba montada, pero no era ella, era un hombre quien la montó. Por esa situación y esos datos de las agresiones contra las mujeres que ahora se hacen públicos, se ha montado una guerrita monga entre la GOVE y la Procuradora de las Mujeres. Le instruí a ella que necesito que ella sea vocal, que diga cuáles son las herramientas para que todas las mujeres se sientan seguras y que tengan una oportunidad en la oficina de la Procuradora para que las represente y además que colabore con la policía de Puerto Rico para que se presente un plan, sepa el pueblo de Puerto Rico dónde están nuestras mujeres, dónde están esas jóvenes, de todavía no haber sido localizadas. Así yo esté sola, yo voy a seguir trabajando independientemente de las opiniones de los que estén afuera, que no están haciendo nada más que un tuit o una conferencia de prensa. La discusión sobre el tema provocó que la GOVE pidiera una investigación sobre el asunto a la oficina de la Procuradora de las Mujeres, mientras que la Cámara de Representantes también anunció que trabajará una pesquisa. Ahora, como que todo el mundo se desayuna que seguimos maltratando de todas formas a las mujeres y que la policía no resuelve ningún caso por investigación científica. Cierto, estamos en periodo de elecciones y cualquier cosa es buena para que los políticos profesionales intenten cuidar sus piquitas. Por eso, reapareció el legislador periodista, Georgie Navarro. Georgie Navarro, desde la carretera 842, verificando el trabajo de las brigadas de DITOP, no hacía el trabajo de las carreteras municipales que están esbaratadas. La revista Time anualmente destaca a las 100 personas o instituciones más influyentes en el mundo. El colectivo Las Tesis del Puerto de Valparaíso, Chile, para el mundo, fue elegido como uno de esos 100 por su creación, Hay un violador en tu camino. Efectivamente, la creación de las tesis, El violador eres tú, se le escapó de las manos a las tesis y se convirtió en un himno feminista que dio la vuelta al mundo. El patriarcado es un juez, que nos busca por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves. Y nos retiramos con un canto al tormento de la educación online. Véanlo y escúchenlo, no tiene desperdicios. Gracias a todos los maestros. Gracias por ver esta versión abreviada de 7 días. Para ver este y todos los episodios completos, además de otros videos, visite patreon.com slash carlosweber y apoye nuestra iniciativa con su aportación voluntaria. Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores y productores en Patreon. Recuerde que puede suscribirse afuera de la caja en Facebook y YouTube. Y no olvide darle click a la campana para que YouTube le notifique de nuestros videos nuevos. Además, nuestra comunicación debería ser en ambos sentidos. Todos los comentarios éticos y estéticos son bienvenidos. Puerto Rico Sleep Centers. Duerma bien, viva bien. Nos vemos en 7 días.